Reddit pregunta. ¿Qué es más traumante de lo que la gente cree? Ser traicionado por alguien que considerabas confiable. No sabía que el trastorno de estrés postraumático por traición era algo real hasta que me pasó a mí. Es una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona y que más le cambian la vida. Te roba tu sentido de la realidad y la seguridad. Y es aún peor cuando todavía vives con la persona y tienes que ser su padre o madre mientras reprimes tus sentimientos de miedo, tristeza y paranoia todo el día. Conmoción cerebral. Tuve mi primera a los 60 años. Antes tenía muy buena memoria, casi fotográfica. Ahora olvido los nombres de las personas, los objetos y casi todo. Es como si una parte de mi cerebro se hubiera quedado bloqueada y no tuviera una llave para abrirla. El trauma en mi caso parece dramático, pero el hecho de que me despidieran realmente me afectó. Todos los días me despierto con un nudo en el estómago. Todavía pienso en eso a diario en mi trabajo actual y han pasado años. El abandono emocional deja cicatrices profundas e invisibles. Mi madre se fue cuando yo tenía 3 años y mi padre decidió estar con una mujer durante el resto de mi infancia a la que, admito, no le gustaban los niños. Se negaba a hablar conmigo a menos que yo hablara primero. Era despectiva, nunca hizo ningún intento por conocerme y suspiraba de forma pasivo-agresiva si hacía algo que la molestaba, aunque fuera un poco. Me convertí en un cúmulo de ansiedad. Siempre estoy aprensiva y me disculpo, incluso si no tengo la culpa. Tengo problemas para acercarme a la gente. Tengo una autoestima terrible. Ser olvidado. Empezó cuando era niño y continúa siendo adulto. En ese entonces, se olvidaban de las fiestas de mi cumpleaños, no recordaban mi nombre en las fiestas de pijamas, en los patios de recreo y ahora, con frecuencia. Mi jefe omite mi nombre cuando hace una lista de quienes estarán en el trabajo en un día determinado, según lo programado. Siguen programados, pero los pasan por alto. Bromeo sobre que se olvidan de mí todo el tiempo, pero eso realmente no me ayuda ni a mí ni a ellos. Neurodivergencia no diagnosticada. Tareas sencillas como preparar un sándwich o lavar la ropa pueden parecer tan difíciles como meter la mano en un balde de hielo, pero si no te esfuerzas y lo haces sin demostrar que es una lucha, te ven como perezoso, egoísta o manipulador. De repente tienes 30 años y tienes ataques de pánico cada vez que intentas lavar la ropa y probablemente tengas que descubrir por tu cuenta que has desarrollado un trastorno de estrés postraumático complejo por el simple hecho de existir. Los efectos duraderos de una enfermedad mental. Incluso después de haber superado lo peor, todavía habrá síntomas persistentes combinados con el dolor de haber perdido gran parte de su vida y su personalidad a causa de ella. Que me griten. Crecí en una casa donde había peleas constantes. Incluso ver que le gritan a alguien hace que todo mi cuerpo se ponga tenso. Rupturas de amigos. Mi mejor amiga de hace 10 años dejó de hablarme hace un año aproximadamente. Tengo algunas ideas de por qué, pero realmente no lo sé con certeza. Pienso mucho en ella y odio que alguien pueda ser una parte tan importante de tu vida durante tanto tiempo y que un día simplemente desaparezca. Quizás no sea tan grave, pero buscar trabajo y recibir rechazos constantes. Es desalentador ver cómo se agotan los ahorros ganados con tanto esfuerzo y el fondo de emergencia mientras te sientes impotente porque no puedes llegar al siguiente paso en un proceso de entrevista. Los padres que no te enseñan habilidades básicas para la vida. Cuando cumplí 18 años, mis padres nunca me enseñaron a hacer nada, así que tuve que aprender todo de Google y, a veces, de mis compañeros de trabajo adultos. Afortunadamente, tenía a alguien allí que me enseñó esas cosas. Escuchar que las familias de las personas les dan consejos y habilidades para la vida simplemente duele. La apatía de los demás. Soy profesora y antes me encantaba mi trabajo. Después de la pandemia, los niños no participan en nada. Antes podía tener debates en clase, los alumnos hacían preguntas, nos desviábamos del tema, era genial. Ahora escucho sobre todo el sonido de mi propia voz. Me ha afectado mucho y tengo pesadillas sobre la total falta de motivación de la gente que me rodea. Vivir con una enfermedad crónica invisible, en mi caso, la enfermedad de Crohn, en el caso de mi esposa, la fibromialgia. Ambos nos vemos bien por fuera, pero con frecuencia lidiamos con distintos tipos de dolor y malestar invisibles con los que a otras personas les resulta difícil identificarse. Aunque son condiciones diferentes, es bueno que cada uno tenga una breve comprensión de lo que está experimentando el otro. Cuando te das cuenta de que tu pareja no te ha amado, ni se ha preocupado por ti ni te ha querido, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Después de darte cuenta, cuando surgen los recuerdos, los ves en este nuevo marco y reconoces todas las señales. Incluso recuerdas haber notado cosas cuando sucedieron. A veces, hablaba de ello con esa persona, otras veces, simplemente me decía a mí misma que debía estar sobreanalizando la situación. Esto es muy específico y ciertamente hay cosas más traumatizantes enumeradas aquí, pero, tener un perro reactivo. La gente piensa que los perros deberían estar felices y ser sociables todo el tiempo, así que, si tu perro tiene problemas de conducta, la mayoría de la gente te dirá que es porque has fracasado de alguna manera, que tienes que ser mejor y hacer más. El resto de la población te dirá que estás loco por preocuparte tanto por un perro. Mis sentidos de la vista y el oído se han afinado increíblemente. Siempre estoy alerta e hiperconsciente, incluso cuando mi perro no está conmigo. Sé más sobre psicología y teoría del aprendizaje de lo que jamás hubiera deseado saber. También me relaciono con los perros de una manera completamente diferente. La mayoría de las personas que conozco ven a los perros como seres totalmente cariñosos y hablan de salvar a los animales rescatados con mala suerte. Para ellos, cualquier perro podría salvarse con suficiente amor. Pero soy consciente de cada comportamiento. También soy consciente de cómo las cosas podrían salir mal. Ver a un ser querido morir de cáncer y que luego la gente que lo superó diga que es más fuerte que el cáncer y decidió que el cáncer no podía vencerme. Me enoja irracionalmente. ¿Estás diciendo que mi madre murió porque era débil o no quería vivir? Me alegro mucho de que haya sobrevivido y estoy segura de que tener una actitud positiva ayuda, pero no es porque fueras más fuerte o mejor que la gente que murió. No creo que la gente se dé cuenta de lo traumático que es para los niños cuando sus padres discuten delante de ellos. Incluso si se trata de una discusión de menor intensidad o simplemente de una conversación tensa y mucho menos de gritos, insultos y maltrato doméstico. El parto. Muchas personas lo descartan diciendo cosas como, pero es algo natural para las mujeres, las mujeres lo han estado haciendo desde el principio, sus cuerpos fueron hechos para eso, como si eso lo hiciera menos doloroso o traumático. Especialmente cuando se trata de complicaciones en el parto, de ser presionada para tener un hijo, de no tener el apoyo que necesitas durante esos nueve meses y el parto, e incluso meses después del nacimiento. La depresión posparto es algo real y a las mujeres que la padecen se les hace sentir culpables por tenerla. No tener amigos cuando eres mayor. Después de graduarte de la universidad, especialmente si te mudas a una nueva ciudad por trabajo, es difícil mantener amistades. Y definitivamente es difícil hacer nuevos amigos una vez que estás en el mundo adulto trabajando todos los días. El único amigo de muchas personas es su cónyuge. Y si no están casados, muchas personas simplemente no tienen amigos. Tener un hijo con necesidades especiales o con un espectro autista te hace sufrir cada vez que sufre un desaire. Ver que lo ignoran, lo ridiculizan o que tiene problemas con las notas es desgarrador y te hace sentir rabia, odio y llanto al mismo tiempo. El miedo a lo que le pasará cuando ya no estés. Preocuparte constantemente, pero también amarlo tanto que te cuesta aceptar que los demás no lo traten con amabilidad. Querer que gane independencia y esforzarte tanto por no sobreprotegerlo. Bromas. Cuando era más joven, la gente me molestaba con el género opuesto. El simple hecho de estar cerca de una chica hacía que mis parientes mayores e incluso mis compañeros de clase se burlaran de mí. Era tan incómodo que incluso ahora no puedo acercarme a una chica y formar una relación romántica porque me siento incómodo. Me resultaba más tranquilo y pacífico ser amigo de los chicos, por eso creo que cambié de bando. Que invadan tu privacidad y luego se burlen de lo que encontraron. Me pasó de niña con mi diario. Más de 20 años después, sigo sin permitir que nadie más que yo use mis dispositivos. Todo está bloqueado o con contraseña y todas las cuentas en línea que uso que tienen funciones sociales tienen todas las opciones de privacidad posibles configuradas al máximo. Me diagnosticaron autismo tarde en la vida. Durante años me culpé por no poder interactuar bien con mis compañeros y creí que estaba fundamentalmente roto como persona. No sabía cómo articular mis necesidades y no tenía la autoestima para pedir ayuda, lo que me llevó a sufrir enfermedades mentales graves en las que no voy a entrar. Que me diagnosticaran autismo y trastorno por déficit de atención a los 20 años realmente me salvó la vida, pero todavía lidio con muchos traumas relacionados con las ideas que tenía sobre mí mismo mientras crecía. Escasos recursos y falta de vivienda. Mi hijo y yo estuvimos sin hogar durante un año y la falta de recursos y de viviendas disponibles para familias sin hogar fue desconcertante y toda la experiencia fue muy traumática. Desde perder todos los bienes materiales que teníamos hasta perder la seguridad y la estabilidad emocional. Quedarnos con un amigo que no nos quería allí, la lucha por no tener nada propio, la experiencia de un refugio para personas sin hogar y como la sociedad te ignora o simplemente desea que no existas. Todo es traumático y dañino. Incluso después de haberlo superado y de haber estado en una casa estable propia, aunque no realmente seguimos alquilando, por supuesto, durante los últimos meses todavía estoy tratando de romper con esa mentalidad. Al principio no quería comprar nada que no pudiéramos llevarnos en unas cuantas bolsas y perdíamos nuestra casa y teníamos que irnos en cualquier momento. Recién ahora me siento cómoda con la idea de volver a acumular cosas y objetos. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar cuál fue la parte que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD